¿Cuántos comercios adheridos ya hay? ¿Esperan repetir lo del año pasado que fue muy bueno? Sí, la verdad es que las adhesiones, antes era una tarea titánica convencer a los comercios de que participen y la verdad es que, bueno, hoy prácticamente lo hacen solos, hay un formulario en internet en la página de la Cámara de Comercio para hacerlo de manera automática y además tenemos unas promotoras en la calle asistiendo a los comercios, así que va bastante más fácil y más rápido que en los comienzos. Así que el evento es realmente muy amplio, abarca muchísimos sectores y lo que la Cámara de Comercio trató de hacer con sus socios es difundir lo mejor posible los rubros y quienes están participando del evento de manera formal. Por eso es muy importante que los comercios se adhieran de manera formal porque la verdad es que esa comunicación de quienes participan es gratuita y la Cámara lo hace en pos de difundir y de ayudar al consumidor a determinar cuál es el circuito que le conviene hacer. Que vamos a comunicar un listado con todos los datos de cada uno de los comercios que participan, inclusive los links que cada uno de los comercios nos proporciona, si tienen página web, si tienen página de Facebook, cosa que el consumidor pueda entrar a ese listado y en ese listado se fije cuáles son los que participan y haga clic en cualquiera de esos links y vea a ver si el comercio tiene comunicadas las ofertas.